C9N Primera Edición con Carlos Troche fue presentado por Ochi, el gusto es nuestro. Tarde Noticias es auspiciado por Tienda Gonzalito, tu solución. Una pareja estaba gestionando documentaciones para poder viajar a Estados Unidos en la embajada. Ellos tenían un bebé de cinco meses y se comprobó que sus documentos eran falsos. Ante esto, las autoridades investigan una adopción irregular. Asalto a un camión transportador de encomiendas. Un currío a las 3 de la madrugada en Hernandarias. Los delincuentes se llevaron 10 cajas de mercaderías. Se trata de otro golpe de piratas del asfalto. Un vehículo fue abandonado en el barrio San Ramón de Capiatá. Agentes policiales llegaron al lugar y se percataron de la presencia de dos personas que estaban manipulando el automóvil. Los sospechosos fueron detenidos. Esta semana, el planeta Tierra ha vivido los días más calurosos de la historia de la humanidad desde que existen datos. Los metrólogos consideran que las altas temperaturas son un efecto de la crisis del cambio climático. Ante esto, la OMS alerta contra el calor. Entran al ruedo los equipos de la División de Honor, más los 20 equipos clasificados de la segunda etapa. La dirección de competiciones programó los encuentros de la novena semana. El martes arranca la tercera fase de la Copa Paraguay. Buenas tardes y bienvenidos a Tarde Noticias. Buena música, Cheyron Meade de Aja. Grupo que estuvo el año pasado en Paraguay. Estuve esperando la segunda temporada. Sí, es cierto. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien. ¿Cómo están del otro lado? Espero que viene excelente tarde para todas las tardes últimamente. Fueron muy agradables por el tiempo. La temperatura está cerca de los 30, pero no se siente tanto. No se siente ahí vientito, está agradable, no hace mucho calor, la temperatura no baja todavía. Ya vamos a repasar esos datos con quien hará. Lo cierto y concreto es que hasta las 5 de todo eso y más te enterás acá. Exactamente. Y ya les adelantamos algunos de los temas que son noticias que vamos a estar desarrollando. También vamos a hablar del caso de Ericko Galeano. Hoy tenía que tratarse el tema de su desafuero. Muchos tenían la intención de hacerlo sobre tabla. Finalmente esto no prosperó, se giró a comisión para analizar. Esto podría llevar todavía a su tiempo. Esto ante el pedido que hizo el juez que lleva a la causa. Bueno, lo que veníamos adelantando un poco más temprano, esto que tiene que ver con la atleta Elena Farris, quien había visitado tarde de noticias días atrás, muy angustiada por el robo de su escopeta, en este caso que iba a utilizar y que finalmente va a volver a utilizar para el evento panamericano en Santiago. Se recuperó justamente el arma que había sido robada de su vehículo en su vivienda y esto ocurrió tras un procedimiento en La Chacarita. También vamos a hablar del caso de la senadora Senaida Delgada, que sigue siendo noticia. Ella había denunciado un caso de maltrato por parte de su pareja, que hoy está privado de su libertad. En las últimas horas ella renunció a Cruzada Nacional. Ayer tenía que dar una conferencia de prensa, pero su abogado dijo que estaba de permiso. No obstante, ella apareció para saludar al presidente de la ANR, Horacio Cártez, y ahora está en duda si es que va a volver o no a la ANR. Graniciendo que se está registrando a esta hora en zona de Pastizales, tramo que une Luque con San Bernardino. Bueno, información que está en desarrollo, ya vamos a tener los detalles de esta situación en vivo y en directo. 15,9, 30 grados la temperatura y es momento de repasar los datos del tiempo. Así está la ciudad capital a estas horas de la tarde, cielo escasamente nublado. La sensación térmica es de 29 grados, un gradito menos, sí, 40% la humedad, viento nor-noreste que va soplando a 24 kilómetros por hora. Para lo que queda de la jornada, meteorología nos indica que en la noche va a ir descendiendo de a poquito la temperatura, llegaríamos a 22 grados, cielo escasamente nublado también. Para la madrugada, misma situación, una temperatura que llegaría a los 21 grados. Vayamos al extendido, ¿cómo van a estar los próximos días? Atención que mañana viernes hay pronóstico de lluvias con una mínima de 21 y una máxima de 27 grados. Para el día sábado, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, 20 la mínima, 25 de máxima. Para el domingo, 18 la mínima, 26 de máxima. Descansaremos un poquito de la lluvia porque el lunes vuelve otra vez, sí, las precipitaciones. 19 la mínima, 28 grados de máxima. No sé que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Procedimos a cerrar ambos lados de la variante y a realizar las verificaciones correspondientes. Procediendo a la incautación de todas las motocicletas que se encontraban de manera irregular. Es un tramo que no está habilitado. Está bloqueado con conos, los cuales ellos hicieron a un lado para pasar. Bueno, y esto que ocurrió hace instante, Sol, y que vamos a estar desarrollando porque diariamente hablamos de mucha intolerancia. Fíjate en estos agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Fíjate lo que hace, ¿eh? La Policía Municipal de Tránsito. La respuesta y las circunstancias sigue. Está nervioso, ¿eh? ¿El contexto se llegó a trascender, Rolando? Hasta este momento lo que se sabe es eso, Sol, no se tiene mayores informaciones de lo que habría pasado. Sí que los compañeros lo separaron para evitar que esto pudiera seguir porque la situación estaba bastante complicada, bastante difícil. Lo que se ve es lo que ocurrió. Pateó el retrovisor, rompió todo y algo definitivamente le dijo, porque ese señor de remera verde, el que está bien a la esquina, ahí es donde está la chica de remera azul que la ayuda a empujar. Se me hace que ese es el conductor porque se ve cuando va directamente al comienzo del video a los agentes y algo le dice y eso hace, ahí fíjate, mira, allá vienen los dos PMT. Sí, ahí viene. Y ahí de la parte de abajo hacia, ahí, ahí, ahí ya se fue el señor, el de verde que vemos ahí en imágenes. Entonces, algo se va a decirle y ahí viene a... Pero, ahí se ve nuevamente, vamos a repasar. Ahí vamos a mirar. Llega. Ahí se va el de verde. El de verde. Sí, ahí algo le dice, fíjate cómo hablan. Mira, ahí apunta hacia la cámara, hablan, el otro agente está con el teléfono en la mano, algo le muestra. Hay un intercambio ahí. Sí, y ahí fíjate cómo se da la vuelta. Y ahí... Y ya reacciona. Una, dos y con la mano rompió, fuertísimo rompió. Termina lastimándose también, empieza a golpear a la persona esta de remera verde y continúa muy nervioso este agente de la PMT. Exacto. Algo le pasó también al vehículo porque le mostraba, como no sé si tenía algún tipo de roce, algo tuvo que haber pasado para que la reacción fuera de esa manera. El contexto todavía no trasciende, pero las imágenes son bastante lecuentas. Exactamente. Esto ocurrió en Embruido. Vamos a estar ampliando más adelante los detalles de lo que pasó en las últimas horas y que de alguna manera involucra a agentes de la PMT del municipio. Bueno, vamos a hablar de esto porque en conmemoración del Día Mundial de la Zoonosis está llevando a cabo este tipo de eventos. El programa nacional de control de zoonosis y el centro antirrábico nacional va a llevar a cabo mañana su tradicional jornada de vacunación antirrábica denominada AutoCAN para la prevención de la rabia en perros y gatos. La actividad totalmente gratuita se va a desarrollar en el estacionamiento del programa que queda sobre la ruta mariscal Estigarrivia, kilómetro 13 y medio en San Lorenzo. A partir de las 9 se extiende hasta las 15. Se brindará además servicio de desparasitación, toma de muestras para diagnósticos de lesmaniasis visceral canina, adopción de mascotas y orientaciones para la prevención de enfermedades zoonóticas. Así que las personas interesadas en la adopción de animales deberán llevar jaulas para transportar a los animalitos. Esto va a ser sobre mariscal Estigarrivia, ruta, en este caso ruta mariscal Estigarrivia, 13 y medio en la ciudad de San Lorenzo. Es importante, enseguida va a llegar mensaje preguntando dónde fue, entonces repetir, porque la gente quiere vacunar y te puedo asegurar que va a haber muchísima gente y veo en el flyer AutoCAN, o sea que desde tu vehículo vas a poder... Ya le vacunan, después esta desparasitación, el tema del chequeo de lesmaniasis, algunos que quieren adoptar, o sea, es una jornada completa para las mascotas, así que es gratuito. Sí, sí, de 9 a 15 mañana a agendar a aquellas personas que tengan tiempo y que quieran llevar a sus mascotas, entonces ahí está y más adelante vamos a estar reiterando otra vez para que todos puedan ir si es que están interesados. Un fenómeno que se repite todos los años, hablamos del niño que podría de vuelta aparecer para finales de este 2023 y que va a traer consigo el aumento de la frecuencia de las lluvias y también la crecida de ríos. Esto obedece a un patrón climático que en nuestro país al menos deriva en la crecida de ríos. En ese sentido, recordemos que las poblaciones ribereñas son las que más sufren cada vez que este fenómeno se manifieste. Bueno, estamos trabajando en vivo también desde exteriores. Exactamente, Leila, se suma a la tarde con información desde el Congreso. Leila, bienvenida. ¿Qué tal? Soy Rolando y estamos aquí en la Cámara Alta siguiendo un poco de a poco lo que tiene que ver con la sesión. Se está tratando el tema de los integrantes para el jurado de un juiciamiento de magistrados. Los emocionados hasta ahora son los senadores Mario Varela y Hernán David Rivas. Están haciendo uso de la palabra algunos legisladores. Ahora, de hecho, lo está haciendo la senadora Katia González. Vamos a escuchar brevemente si les parece. Vimos cómo realmente se intentaba también realizar determinadas maniobras y trapizondas porque parece que se generan anticuerpos para intentar recuperar un poder de control al cual los políticos les tenemos que dejar en paz. Dejémosle en paz a la justicia. Dejemos que la justicia haga su trabajo porque poco favor le van a hacer ustedes a sus propias promesas de gobierno porque ustedes han prometido trabajo. Se llenaron la boca hablando de 500 mil puestos de trabajo por año. ¿A ustedes les parece que una persona seria o que el Paraguay va a poder jugar en las grandes ligas si es que no tenemos seguridad jurídica? ¿Qué inversionista va a venir al Paraguay si simplemente comprando un juez o un fiscal podemos revocar un contrato? Y voy a dar solamente un aspecto de la gravedad que implica acaparar, absorber, retener, rodear, envolver el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es por eso que nosotros llamamos a una profunda reflexión. Esta decisión probablemente esté tomada. Sin embargo, hacemos fuerza porque el jurado de enjuiciamiento de magistrados en su representación política tenga el equilibrio para poder entender que a la justicia no se le toca, colegas. Y no actuar dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados como un garrote para ir persiguiendo a fiscales y a jueces que están haciendo su trabajo, que están cumpliendo un rol. Bueno, sigue la sesión. Enseguida vamos a volver con Leila para conocer más detalles de los puntos a ser tratados en la Cámara Alta. Mientras tanto, nosotros tenemos más informaciones. Tenemos que hablar de Juan Ángel Naput. Se confirmó que hoy a las 10 de la mañana, hora paraguaya, él abandonó finalmente la cárcel en los Estados Unidos. Recordemos que sufrió un atraso debido a un problema con las documentaciones que finalmente fue subsanado. Él estaría saliendo esta noche en un vuelo comercial con destino a nuestro país y se espera que su llegada se dé entre las 8 y las 9 de la mañana de este viernes. Recordemos que tiene ya programada una cirugía para la próxima semana. Bueno, en el Cerro Cacupé se está construyendo una rampa que en alguna oportunidad llegamos a ver en otros países también, creo que Rolando, ¿verdad? Sí, sí. En videos que veníamos compartiendo. En Brasil hay mucho. En Brasil, ¿por qué? Porque es un sector en donde constantemente se registran accidentes de tránsito teniendo en cuenta la pendiente, algunos problemas mecánicos, circunstancias ajenas o, bueno, propias del sector que, bueno, terminan propiciando los accidentes. Recuerdo que en tarde de noticias habíamos hablado con representantes del MOPC que nos habían dicho de que formaba parte del contrato, del proyecto de ensanchamiento de esa ruta y que estaría en poco tiempo. Creo que la obra fue avanzando considerablemente y ya está allá por la parte final. Exactamente, el tramo final, de hecho, queremos ver imágenes de referencia, principalmente de accidentes, porque esa zona pedroso, la manera en que hemos compartido terribles accidentes, percances que terminaron de la peor manera, la idea es evitar esto. Ahora, esta es la rampa. Esta es la rampa y fíjate, a ver, ¿cómo podríamos describir esto? Está al bajar del cerro y va en esta, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama eso, no sé el término exacto. Claro, porque termina en una altura la rampa. Ah, entiendo, entiendo. La idea es justamente ir frenando la velocidad, ¿no? Claro, para poder aminorar la velocidad y detener eventualmente también al vehículo, al camión, en este caso, lo que busca es que pierda también velocidad. Claro, porque muchos de los casos en ese sector se pierde ese control, la propia velocidad por inercia que se genera a través de esa bajada, lo decíamos, muchos de los casos, percances que tienen que ver con temas mecánicos, el freno, algo, una circunstancia y es fatal, muchos desenlaces fatales. Esto está en proceso, Rolando. Así más o menos va a ser Sol, mira. Ah, mira, este es el que vemos del otro lado, es un ejemplo. Es un ejemplo, más o menos así va a ser. Tendría que el vehículo detenerse ya a los pocos metros de entrar. Fíjate ahí, estos camiones que van ya desviando directamente porque sienten que definitivamente están en problemas y para evitar poner en riesgo a otros conductores, terminan utilizando la rampa de frenado que en las carreteras de Brasil principalmente se ve con frecuencia. Bueno, esperemos que esto pueda también culminar lo antes posible, que se pueda ya dar el uso correspondiente y así también salvaguardar la integridad de los usuarios de este tramo. Bueno y en Fleming sabemos que lo más valioso para vos es tu salud y la de tus seres queridos. Por eso te ofrecemos Fleming Medicina Prepaga, que te da la mayor red de cobertura médica del país en todo el territorio nacional. Sé parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar y de tu futuro con Fleming Planes Médicos Integrales. La palabra dieta inventada por los griegos para referirse a un estilo de vida saludable se ha ido deformando con el paso del tiempo y se han creado millones de mitos alrededor de la misma. En Tarde Noticias desmentimos las falsas creencias. Acompáñanos de 15 a 17 horas por las pantallas de C9N. Bueno, seguimos haciendo Tarde Noticias y vamos a hablar de este tema. Te voy a contar una historia que es digno de escribir un guión. Sí, para alguna película futura. Para alguna película futura, porque esto no data de hace mucho tiempo. Vamos a situarnos en marzo del año pasado, específicamente. Y el nombre del protagonista es Eliseo David Villalba Duarte, que por aquel entonces tenía 20 años. Jovencito. Jovencito. ¿Qué hacía él? Predicaba la palabra de Dios en las redes sociales. Pero tenía una plataforma. Tenía una cuenta normal donde predicaba generalmente. ¿Querés escuchar? Dale. ¿Cómo predicaba? Vamos a escuchar. Este video que vamos a estar realizando, vamos a estar hablando sobre algo muy importante de lo que es la vida de un expresidiario. Una persona que ha perdido su libertad, o sea, que está privado de libertad. Y también a todos aquellos que han salido de las cárceles de Paraguay, Brasil, Argentina. En contar de minutos va a estarme acompañando uno de los expresidiarios también que estuvo 10 años en la cárcel. Cuente. 10 años detrás de unos garrotes, detrás de unos... Este video que vamos a estar realizando, vamos a estar hablando sobre... Ahí está, él predicaba medio... El Zócalo ya nos spoileó un poquitito. Sí, spoileó un chiqui, pero... ¿Qué pasó con este joven? Cuando eso él predicaba de día, pero ¿qué hacía de noche? Ah, no. Salía a robar. A robar. Salía a robar y eso se pudo descubrir por medio de imágenes. Creo que este caso es bastante familiar ya del año pasado. Fue a un local, varios fueron en realidad, incluso a una tienda que vendía celulares, llegó a robar cerca de 20 millones de guaraníes. Mucho. Había una señora que tenía a su bebé en brazos, un carrito a su lado. Habíamos reportado en su momento con los compañeros del este del país. Ahí fíjense cómo le obligaba a subir. Y él tenía esa remera azul, es una remera de color bordeaux. Ahí fíjate, ahí cuando sale, una remera de color bordeaux que tenía algunos detalles, letras blancas por el pecho. Bueno, ¿qué pasó? Como no hay crimen perfecto... Ahí está la criatura. Ahí está la criatura. La señora estaba desesperada. Un susto terrible. Esto fue en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Fue el... Los primeros días de marzo del 2022. Bueno, él llevaba una remera bordeaux, como estaba ahí, estaba una remera bordeaux con una inscripción, unas letras de color blanco. Ahí están, unos detalles. ¿Y qué hizo esta persona? Días después, posteó una foto con una chica y tenía la mismísima remera. Ahí. Y eso le sirvió a la policía para poder identificarlo y capturarlo. Por eso tenemos el momento cuando él había sido detenido. Pecó ahí con ese detalle. Pecó con ese detalle y allí ya rápidamente lo reconoció. Fíjate, el reloj también. ¿Todo lo robado? Todo. Lo que tenía puesto el día del robo del reloj, que tenían otras fotos también. Y en todos esos detalles, la policía fue uniendo cabos hasta llegar a este hombre que fue detenido. Y pasado el tiempo, él fue acusado, llegó a juicio oral y se le condenó a siete años de prisión. Él fue llevado desde Ciudad del Este a la cárcel de Coronel Oviedo. Él fue llevado hasta ese lugar. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esta persona que fue detenida en el año 2022? Marzo de 2022. Porque su nombre vuelve a ser noticia. Ya en ese momento era todo un caso particular, ¿verdad? Exacto. Era un caso que llamaba la atención porque alguien que predicaba la palabra de Dios el día y de noche robaba o en sus ratos libres robaba. Entonces, eso llamó mucho la atención. Bueno, ¿por qué fue noticia de vuelta? Él estaba en la cárcel de Coronel Oviedo y recibió la visita de una mujer de 43 años que, como todo presidiario, tiene el derecho también a recibir las visitas íntimas. Claro. Fueron hasta la privada y allí aparentemente iban a pasar toda la noche. Oye, ¿pero qué pasó? Estuvieron allí y en un momento dado empezaron a escuchar ruidos. Pero no, era de la habitación donde ellos estaban. Era ruidos en los alrededores. Llamativo. Llamativo. Fueron los guardias a mirar lo que pasaba y, ¡op! Sorpresa, estaba a punto ya de salir a la calle. Mira, esto en el medio de... Claro, ellos no se imaginaron de que estaba tramando su salida por esa vía. Exactamente, ¿qué hizo? Le encerró a su pareja dentro de la privada y él intentó salir por la parte del techo. Y los ruidos que hizo... Llamaron la atención. Llamaron la atención y de una le agarraron de vuelta a este. 21 años, Matiana. Jóvenes. Jóvenes, sí. Cuando fue el tema que saltó a la luz el tema de que predicaba, tenía 20 y hace poco cumplió 21 años. Lo cierto es que impidieron que se jugara de la cárcel de Coronel Oviedo, este joven asaltante predicador. Dice que cuando llegó se fueron a tocar la privada para tratar de abrir. Estaba con llave porque definitivamente llaveó él. Luego abrieron y le encontraron a la chica dormida, aparentemente ella ni siquiera sintió, no se dio cuenta. Se percataron de que ella no estaría involucrada en el plan de fuga, entonces la liberaron. Pero viajó lejísima, imagínate, un poco allá de Virarobaná, Canindeyu, vino la chica a visitarla en Coronel Oviedo, en la privada. Y él se escapó. Y él se escapó y le dejó encerrada a la chica, imagínate un poco. Bueno, este muchacho que, bueno, con estos antecedentes y con estas particularidades, ya es noticia muchas veces. Exacto. Hablamos con la gente, con el director en este caso de la penitenciaría de Coronel Oviedo y contaba detalles con relación al caso. De esta persona privada de libertad que había recibido la visita de su señora esposa en su privado. Y lastimosamente él intentó darse la fuga, con eso que gracias a Dios no pasó a mayores. Y como es de oficio, nosotros tenemos que informar a las autoridades pertinentes, ya sea en la comisaría o en la parte penitenciaria, que sería la dirección penitenciaria del Ministerio de Justicia. Y dicho motivo, desconocimos que le había dejado, ya dejado a su señora y él intentó trepar la parte portillón, que sería el techo, que está ubicado en el contramuro de los pabellones. ¿El personal de guardia se percató del hecho? El personal de guardia se percató del hecho del movimiento no normal que estaba ocurriendo en esa parte, entonces inmediatamente le dio un aviso por radio y otros personales ya ocurrieron, reunieron en ese lugar, perdón, y ya empezaron a dar el procedimiento de rigor, de bajarle a esta persona privada de libertad de dicho lugar. Y posteriormente fue sacado la señora por medida de seguridad del penal y la persona privada de libertad fue sometido en la parte de sanidad. Ya cuando fue bajado esta persona privada de libertad, proseguimos a quitarle la llave, los agentes penitenciarios a quitarle la llave de la puerta, donde se le sacó a la señora sin ningún daño. Se le comunicó el hecho, se nota que la señora estaba durmiendo y posteriormente se le alejó del penal, todo por medida de seguridad que se hace. Totalmente, es decir, no hubo una situación de violencia entre ambas personas. Absolutamente nada, absolutamente nada de eso pasó. ¿El joven tiene algún tipo de antecedente similar? No, 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 es la primera vez que ocurrió este hecho con él. Vamos con la información en vivo y en directo a Jorge Escurra. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes Solange, un saludo para Rolando y para toda la teleaudiencia. Estamos en la nueva sede del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles del Departamento Central, donde hace cuestión de minutos llegó un militar retirado, detenido, en cuyo poder se incautó un arma de fuego de grueso calibre. Hablamos de un armamento de guerra según las primeras informaciones que estamos recibiendo por parte de los intervinientes. Y él mismo iba a bordo de esta camioneta que quedó incautada. Ya ha trascendido incluso la información, los datos de esta persona, quien fue detenida al igual que otro joven, un joven de 33 años, estaba acompañando a este militar retirado. Se trata de Eugenio Escobar, de 53 años, expersonal militar, y Lino Cristaldo Ferreira, de 33 años, en cuyo poder se incautó un arma larga, fusil 7-62, que intentaban comercializar según los datos preliminares. Y vamos a ingresar aquí hasta la sede, hasta las nuevas oficinas del Departamento de Investigaciones, aquí en la ciudad de Luque, donde nos espera también el jefe para mostrarnos la evidencia incautada, un arma de grueso calibre, que obviamente no se puede comercializar así nomás. Y aquí estamos ya en compañía del comisario Flores, quien nos va a explicar con mayores detalles cómo fue el procedimiento, de quién se trata, quién es este personal o expersonal militar de 53 años. Y bueno, comisario principal Javier Flores, en torno a este procedimiento, muy buenas tardes, nos puede dar mayores detalles. Buenas tardes, en tu persona, tus compañeros en estudio, también para la teleaudiencia. Es así, hoy, pasado el mediodía, el personal de este departamento ha recibido la información de que estas personas tenían la intención de comercializar este elemento que fue incautado de los mismos. Esto fue puesto a disposición del Ministerio Público, a conocimiento del Ministerio Público. Entonces, en el kilómetro 18 de la ruta PI-02, Paraguay, fue interceptado este vehículo. Del interior del mismo, se incautó, o del poder de ellos, se ha incautado el arma que está a la vista de ustedes. Es un arma de uso restricto de los organismos de seguridad y tiene la prohibición de estar en manos de civiles. Esto fue incautado y, como te vuelvo a repetir, puesto a disposición del Ministerio Público. Hablamos de un personal militar jubilado o retirado, ¿cuál sería su condición actualmente, comisario? Entiendo que él está en la situación de retiro. Ya hace un par de años él se había acogido estos beneficios. Estaba en compañía de otra persona que también fue identificada y ambos puestos a disposición del Ministerio Público. ¿Qué se sabe sobre la procedencia de esta arma? Por lo menos hasta ahora no han presentado ningún tipo de documentación respaldatoria que disponga su tenencia, su portación o su comercialización. De hecho, que la comercialización está prohibida, no tiene curso comercial en el mercado legal. Creemos que ellos tenían la intención de poner en venta. Entonces, al quitar este elemento de circulación, creemos que redundará en beneficio de la sociedad de bien. ¿Cómo intentaba comercializar? ¿Podemos hablar de una entrega vigilada? ¿Cómo fue el procedimiento de civil? No, no, no podemos hablar de entrega vigilada porque tiene otro protocolo de actuación. Nosotros, llegó al conocimiento nuestro de que ellos estaban intentando vender en forma informal. Todo esto fue puesto a conocimiento del Ministerio Público y se procedió a la incautación de este elemento. ¿La persona ya cuenta con algún tipo de antecedente, tanto el joven de 33 como el ex personal militar? Según el sistema de registro que tiene la institución, no cuentan con ningún tipo de antecedentes. Ahora bien, van a responder por este hecho que se les atribuye el día de hoy. Están puestos a disposición del Ministerio Público. Bueno, ¿qué tipo de arma es este que estamos viendo, comisario? Si nos puede dar alguna característica, por lo menos generalizada. Es un fusil de calibre .762. Podemos decir que es un arma de grueso calibre, como te había dicho, de uso restricto para los civiles. Es un elemento que son utilizados por los organismos de seguridad y, bueno, al tratar de comercializar o poner en esta situación, esto fue puesto a disposición de la unidad fiscal de turno y van a responder por la tragresión a las disposiciones de ley de armas. Siendo ex personal militar, ¿no puede portar este tipo de arma, aún así? Aún así. Ni, como te estoy diciendo, es de uso restricto. Solamente los elementos de las fuerzas de seguridad somos los que, en el cumplimiento de la misión, podemos estar en posesión de este tipo de calibre. ¿Qué sospecha se tiene? ¿A dónde iba dirigido? ¿A quiénes intentaban comercializar? En manos inadecuadas. Es un elemento con bastante poder. Tiene una capacidad de fuego bastante considerable. Por eso, justamente, que es restricto el uso del mismo. Perfecto. Muchas gracias, comisario principal. Javier Flores, ¿alguna consulta, duda que tengan desde estudios, compañeros, aprovechando aquí la predisposición del comisario? Le agradecemos, Jorge, a él y a vos también por este tiempo bastante claro el informe y, bueno, la circunstancia que sin duda va a continuar con todo este proceso ya a cargo de la justicia. Gracias, Jorge. Hasta luego. Información de último momento que nos lleva hasta el Alto Paraná, trabajando en vivo. Rodrigo Mancuello, adelante. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes también para Solanchi y todos los televidentes. Es así, noticia de último momento. Hace media hora, aproximadamente, se encontraban trabajando dos personas en esta parroquia que se llama Parroquia San Ignacio de Loyola, ubicado acá en el área 2 de Ciudad del Este. ¿Qué pasó? Que aparentemente estas dos personas, ante un descuido, cayeron al suelo y finalmente fueron auxiliados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Se les trasladó también hasta el centro asistencial y, bueno, esta situación también que se dio en este accidente laboral que podemos mencionar aquí en esta parroquia justamente. Vamos a intentar hablar con algún responsable, alguna persona, para intentar tener más detalles con relación a este tema, porque estamos hablando de que todavía no tenemos claramente qué fue lo que pasó. Ahí vemos también las imágenes del momento en que ocurría esto, las primeras imágenes de las personas tendían allí. La información nos decía de 20 metros a 30 aproximadamente la altura de donde cayeron. Estamos viendo en un costado y en el otro lo que nos estás mostrando en estos momentos, que son las herramientas, botas y todo lo que utilizaban los trabajadores al momento en que ocurrió el accidente. Sí, 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 sí. Señora, muy buenas tardes. Solamente para preguntarte, ¿qué fue lo que pasó? Legalmente no sé, porque yo no estaba... ¿Pero qué fue lo que te dijeron? No, no, no. Bueno, no quiere colaborar acá la señora también. Nos había dicho fuera de cámaras de que ocurrió justamente que estas personas creo que se encontraban pintando. Porque vemos acá en el suelo, no sé si podemos hacer acá un... Se ven en el suelo las pinturas ya derramadas. Estas pinturas que aparentemente se estaban pintando en la parte más alta de esta parroquia. Y bueno, a raíz de toda esta situación cayeron estas personas. Claro, los indicios muestran de que serían aparentemente pintores o trabajadores que se encontraban pintando justamente. Y bueno, es ahí que se dio esta situación. Y por la... Vos me estabas preguntando también, Rolando, el tema de la altura. Yo creo que tendrá... ¿Cuánto? ¿30? Este... Sí, esta parroquia. Tendrá unos 20 metros aproximadamente. Vamos a mostrar justamente. Sí. Es bastante alto, Rodrigo. Quiero nomás complementar mientras estamos viendo las imágenes porque nuestros televidentes también que compartían con nosotros las primeras imágenes del momento del accidente y nos reportaba la caída desde un andamio de estos dos trabajadores. Nos mencionaba que efectivamente estaban pintando y que uno de ellos sufrió fracturas de la pierna en el lado izquierdo, mientras que su ayudante, un muchacho bastante joven, que estaba atajando la escalera, terminó fracturando la muñeca en el lado izquierdo porque se cayó encima de los tablones. Dice, impresionante el accidente que ocurrió. Decir que son lesiones dentro de todo que no va a dejar secuelas demasiado importantes, pero eso es lo que nos reportaba. La altura y el muchacho que atajaba la escalera se le vino encima el tablón y también se lesionó. Claro, claro. Y mira, por ejemplo, acá, Rolando, este piso, por ejemplo, está roto. No sabemos si fue a raíz de la caída también de estas personas, porque acá se puede ver claramente cómo está rota la parte de este piso también. Acá podemos ver también los restos de estas herramientas también que los pintores utilizan. Y bueno, algunos indicios que estamos viendo, porque reiteramos, estábamos hablando con esta señora, ahora nos quiere aportar tanto a la cuestión que tiene que ver también con dar detalles de qué fue lo que pasó. De alguna manera, respetamos también. Pero es importante también detallar para tener un poquito de contexto y para aclarar qué fue lo que pasó. Lo que sí también, que estas personas fueron derivadas hasta el Hospital de Traumas de Ciudad del Este. Vamos a también intentar confirmar cuál es el estado de salud de estas dos personas. Pero, como decías también, Rolando, una altura considerable, 20 metros. Ya removieron, el andamio está todavía ahí, Rodrigo, ya sacaron de ahí. Para mí que ya sacaron, porque en la imagen ya no está ahí. Vamos a pedir a pleno un ratito el video. Ya sacaron. Sí, un ratito el video del... Ahí está. Ahí vemos solo que el andamio estaba todavía allí. Fíjate cómo quedó la parte del andamio. Los heridos que están ahí en el piso, siendo asistidos, habría que ver si tenían las medidas de seguridad. Porque si uno estaba atajando la escalera o el andamio ahí abajo, es porque estaban trabajando en precarias condiciones. Es por eso que los detalles, que de alguna manera intentamos indagar, son importantes para luego deslindar las responsabilidades. Porque cualquier tipo de obra, cualquier tipo de trabajo, debe cumplir con los controles o los esquemas que hagan justamente de que el trabajador pueda desenvolverse con seguridad. Y decía que un tablón, una tabla, es el que cayó sobre él. Ahí se ve. Es el del video, ¿no? El que está por el árbol, me dice. No sé si es eso. Acá. Bueno, ahí está el tablón por el árbol. Podría haber sido eso. No, no. Podría haber sido. Pero no tenemos certeza. Eso es lo que sí que la estructura del andamio, al menos, ahí quedó ya desarmada prácticamente una partecita. Pero se ve un andamio un poco a priori, así de lejos. Sí, sí, sí. No muy seguro. Sí, totalmente. Veremos eso si después lo determinan los entendidos, ¿verdad? Claro, tienen que hacer una verificación también de las condiciones en las que estaban pintando estos obreros rodrigos. Seguramente ya en el transcurso de la tarde vamos a tener novedades con la gente, no sé, con la gente del Hospital del Trauma para saber el estado de salud de los obreros. O, en todo caso, también con los intervinientes. Así es que vamos a estar volviendo contigo en cualquier momento cuando tengamos novedades allí desde Ciudad del Este. ¿Qué parte mismo? Esto es área 2, dijiste, ¿verdad? Sí, esto es área 2, área 2 de Ciudad del Este. Estaba mirando nomás también si había cámaras en el circuito cerrado. Acá se acerca una señora. ¿Qué tal, señora? ¿Usted no es alguna encargada acá de la parroquia? ¿Viste qué ocurrió? Pues un accidente laboral. Estamos queriendo también entender qué fue lo que pasó. No, la verdad que no soy... ¿No? No, no sé nada. ¿Vos sos? La señora Casino. ¿La encargada acá? No, no. ¿No sabes quién es la encargada? ¿La encargada? No creo que no está. Ahora es un señor. ¿No está? No, no, no está. Bueno, gracias, señora. Gracias. También importante para preguntar un poco. Pero bueno, como dije, estaba mirando si habría cámaras en el circuito cerrado. Aparentemente no hay. Pero bueno, accidentes pueden pasar. Obviamente, el tema de la seguridad, si ellos estaban con los equipos de seguridad necesarios. Y así habría que también investigar esa cuestión. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Vamos a volver contigo con más informaciones relacionadas a este caso que ocurrió hace instantes allí en el área 2 de Ciudad del Este. Hasta otro momento. Bueno, y esta semana estaba sentada acá en este lugar y la sentía tan angustiada, ¿verdad? Que me transmitía eso e incluso también todos compartimos de alguna manera el video para tratar de recuperar su compañera de vida, por decirlo de alguna manera. Y hoy estamos con Elena Farris para contar una buena noticia porque creo que todos nos pusimos contentos esta mañana cuando finalmente se confirmaba que lograron encontrarte. Comenta, ¿cómo estás, Elena? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Demasiado contenta. Pasó la angustia. Sí, como dije recién en el otro programa, ya lloré de tristeza, ya lloré de felicidad. Ya no sé más por qué voy a llorar ahora, pero sigue ahí. Contanos, ¿qué hora te avisaron? ¿Cómo fue todo? Y me avisaron más o menos a las 10 y media, más o menos, de que la escopeta ya estaba acá en Asunción, porque había sido que salió de Asunción. Ah, salió de Asunción. Sí, salió de Asunción. Y esa llamada que vos estabas esperando, que en cualquier momento alguien te diga, acá está tu escopeta y llegó esa llamada. Sí, llegó por suerte. Me dio que había los indicios, o sea, me andaban comunicando, porque viste que comúnmente estás así en comunicación con el comisario que tiene su caso. Exacto, claro. Entonces, tipo, ellos me iban más o menos informando de lo que estaban haciendo, de si es que vieron alguna cámara o encontraron alguna pista o algo. Yo igual no les decía medio nada a nadie, porque no quería tampoco pincharme yo el globo. ¿Entendés? Pero dije, bueno, si están caminados, no se van a encontrar. Yo tenía ahí mi fe y toda mi esperanza, y yo ya que la gente también estaba así haciendo el... El aguante, sí, buena energía, por sobre todas las cosas. Y, a ver, cuando vi al comienzo la foto, he visto que estaba en parte, y yo dije, pero desarmaron todas las escopetas, dijera. ¿Estaba desarmada realmente? Creo que los policías desarmaron para poder tomar fotos de lo que es el arma. Y después, cuando yo ya llegué, ya estaba todo armado. Y estaba intacta, algo le faltaba, porque cuando viniste y nos estabas contando que esta escopeta fue adaptada a peso, a tu altura, a muchas cosas, fue adaptada. Me imagino que cualquier mínimo detalle también, de alguna manera, puede dificultar, ¿verdad? Pero en este caso estaba íntegra. Sí, estaba íntegra. El arma estaba íntegra. Lo que me dijo el comisario fue que rompieron el maletín. Y después le digo a mi marido, ¿y por qué rompieron el maletín si eso ni siquiera tenía el código, porque tiene como una especie de código así como caja fuerte, que es con los tres cositas, tipo maleta. Y yo no usaba eso, entonces no tenían por qué romper, pero bueno, dice que rompieron todo y ya no vi, pero estaba la escopeta, así que no me quejo. Y ahora muchos se preguntan, ¿ya está contigo? ¿Tiene que hacerse un proceso antes que te entreguen? Tiene que, según tengo entendido, se tienen que ir los, los, ¿cómo se llaman? Estas personas que tenían mi copeta, se tenían que ir a testificar, eso, detenidos, se tenían que ir a testificar y una vez que ya se haga todo ese procedimiento me iban a llamar para decirme que me iban a traer el arma, pero no tienen la fiscalía todavía. Ahora, muchos se preguntan después de este mal rato y creo que muchos también empezamos a indagar un poco más, a conocer un poco más con relación a lo que es este deporte, esta competencia también, porque generalmente hay que ser sincero, a veces tiene que pasar cosas para que uno termine buscando más información y saber un poco más. Y nos estabas contando que falta poco tiempo ya para representar al país, para Santiago 2023, ¿te va a dar tiempo todavía de practicar y de representar al país? Sí, lo que pasa es que si te pones a pensar una semana, lo que retrasé mi entrenamiento, o sea, yo venía entrenando constantemente y retrasé una semana, o sea, puedo recuperar porque otra vez es mi escopeta, no es que es otra que se tiene que adaptar a mí, o yo adaptarme a la escopeta, como lo quieras ver. Y contanos, ya que estamos, ¿cómo va a ser el proceso cuando vos viajas? ¿Cómo va a ser todo esto para representar al país? Viajo, los Panamericanos son entre el 20 de octubre y 15 de noviembre, y justo mi competencia es el 26 o 27 de octubre, justo mi cumpleaños pasa ahí, pero bueno. Es ahí y viajaría cuatro días antes, porque son tres de entrenamiento no oficial y después tenés un entrenamiento oficial que te exigen estar, y después son las competencias dos días. Y el entrenamiento en sí, ¿cómo es? Para nosotros que somos, yo particularmente, voy a decir, yo totalmente ignorante, ¿cómo uno practica? Vos practicás, no sé, una o dos veces por semana, ¿cómo es el sistema de entrenamiento? Ahora estoy practicando dos veces por semana lo que es el entrenamiento de campo, porque supuestamente no es todo el entrenamiento que es preparación física y todo lo demás, porque es un arma pesada, o sea, tiene creo que tres kilos y medio más o menos, y es como que vos tenés que aprender a controlar tu cuerpo para tener balance y tener fuerza, no cansarte, porque al comienzo cuando yo empecé este deporte, como era muy pesada, yo me cansaba y son 25 tiros, o sea, vos tenés que estar aguantando media hora de ir entre tu cuerpo que tiene que hacer el arma y después que es un cansancio mental demasiado grande. Y voy a preguntar así, la gente se va a estar riendo de mí, pero no, esto que te ponés y empezás a disparar, a disparar, o sea, tiene toda una técnica. No, 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 es diferente, o sea, el que vos me decís asumo que es tiro al blanco. Puede ser. ¿Verdad? Que el tiro al blanco suele ser un tiro a un objeto estático, ¿entendés? Y esto es tiro al vuelo, o sea, es el disco que se lanza y vos en movimiento le tenés que agarrar, le tenés que romper, porque es un disco así de 5 centímetros de diámetro por ahí y es de cerámica. Acá me están haciendo preguntas más estúpidas, tengo preguntas así, es como el patito, conoce el patito, el enlace que se va moviendo. Es el jueguito, es parecido, es parecido, solo que vuela. Lo que pasa es que cuando vos das la orden, se llama fosa olímpica porque son 15 máquinas, son 5 posiciones, en cada posición hay 3 máquinas, o sea, son 15 máquinas en total y están adentro de una fosa, por eso que se llama fosa olímpica, que está bajo el piso y vos tenés que dar la orden y la máquina lanza el disco. Vos tenés 3 posibilidades por posición para saber a dónde, o sea, tipo, porque te puede salir a la izquierda, a la derecha o al centro, vos no sabés hacia dónde se va a ir. Y eso también es importante, que además de tener la precisión, también tenés que tener una preparación física, o sea, que ambos van de la mano. Es que más que nada no se trabaja con precisión, se trabaja con reflejo. Entonces, porque, hija, precisión es otro mundo luego y es mucho más difícil. A mí me recuesta, tenés que ser muy delicado con la precisión. Este es con reflejo porque vos, tipo, sale el platillo y vos tenés que calcular la distancia, el ángulo, o sea, no distancia, el ángulo de la velocidad y como que ir seguiéndole al platillo hasta que la encontrás. Cuando la encontrás en el aire, le disparas. Y si se rompe bien, obviamente, Bici, no, no. Hoy aprendimos un poco más y estamos muy contentos, de verdad, Elena, estamos muy contentos. Te deseamos el mayor de los éxitos en tu preparación y a representar al país también en octubre próximo, que sea de triunfo, que sea de satisfacción y feliz contigo porque recuperaste finalmente tu compañero que decía, recuerdo esa entrevista que decía, es una extensión mía. Sí, es como la rojita de Berta Roja para mí y para mi familia, como vine contando que era, esta copeta está hace casi 10 años en mi familia y de verdad que pueden usar mis hijos todavía. Entonces, nada, demasiado feliz, estoy feliz por mi familia, obviamente, y más que nada por Paraguay, o sea, para que te des cuenta que había, sí hay gente buena. Exacto. Sí hay comisarios buenos, sí hay fiscales buenos y tenemos que llenarnos más de esa buena energía y las cosas de verdad van a salir. Van a suceder. Elena, gracias por esta tarde, gracias por compartir la noticia con nosotros. Gracias. Bueno, ya Leila nos reportaba que seguía la sesión en la Cámara de Senadores, pero esta mañana el tema central estuvo girando en torno al pedido de desafuero del senador Erico Galeano, pedido hecho por la justicia. En ese contexto, un grupo de legisladores pretendía tratarlo, esto sobre tablas no prosperó, fue enviado a comisión que deberá analizar finalmente el pedido hecho por la justicia. Esto generó un amplio debate y vamos a empezar escuchando lo que decía Erico Galeano antes del inicio de la sesión con relación al tema del requerimiento realizado por la justicia. ¿Va a pedir que se trate su desafuero o cuál va a ser? Se va a tratar el desafuero. ¿Pero el día de hoy? El día de hoy. ¿Va a pedir que se remita a comisiones? Por supuesto, es lo que corresponde. ¿Pero entonces no se trataría el día de hoy? Eso es un tratamiento. Claro, pero en el pleno. Y en el pleno se va a tratar. ¿La razón es por qué pide a que envíe a comisiones? Falta de garantías, solamente eso. ¿Garantía en qué? Tengo una reunión. ¿En qué ámbito falta de garantías? ¿En qué sentido usted está hablando de falta de garantías? Garantía procesal. ¿Como para someterse? Claro. Esto va a ser algo que debido, digamos, al prontuario de muchas personas que ingresaron tanto... Bueno, seguimos con más información y recién nada más compartimos con Rolando un video de una circunstancia que involucra a un policía municipal de tránsito de Ñembo y por eso estamos con Aldo Santander, que es justamente director de la Policía Municipal de Tránsito de esa localidad. Y antes que nada, bienvenido y gracias por su tiempo, director. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. La verdad que estoy... Fue una tarde de mucha llamada, pero estamos... De forma general, estamos bien. ¿Qué fue lo que pasó, Aldo, para entender un poco? Sí. Hoy a la... Aproximadamente entre las 8 y las 9 de la mañana hubo un aviso en el sistema... En el grupo que nosotros tenemos ahora con los PMT, donde se pedía auxilio. Uno de los inspectores que estaba cubriendo esa zona... Estamos hablando de una acta muy importante que tiene la ciudad de Ñembo, la calle Santa Rosa. Lo cual fue muy... Muy... Transitado. Como un día normal, el PMT estaba haciendo su despeje, lo cual en eso, por lo visto, se ofuscó el propietario de un local porque la gente... El negocio de ellos es que se queden enfrente, hagan su compra y luego se vayan, ¿verdad? Lo cual nosotros tenemos señalizado ahí que está prohibido estacionar. Y por lo visto, no le gustó eso al señor, salió... Lo que pasa, el video que ustedes ven, es solamente una parte... Es ya al final, ¿verdad? Cuando... Porque es del mismo comercio donde el señor salió a agredirle al PMT, ¿verdad? Estamos hablando de la persona de Remera Verde para ir identificando nomás a los protagonistas. Sí, así mismo. El señor fue el propietario del local, el que presuntamente fue agredido, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué la reacción del personal de...? Porque al comienzo vemos cómo daba la vuelta, rompió primero el retrovisor de un lado, después fue al otro lado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le motivó a reaccionar de esta manera? Bueno, sí, así mismo fue, ¿verdad? O sea, y esto es lo que te digo, el video está cortado, obviamente, hubo un antes y solamente lo que muestran ya es la parte final, ¿verdad? El PMT estaba haciendo su trabajo de despeje, lo cual un vehículo estaba estacionado, estaba mal estacionado, lo cual estaba haciendo la boleta. Lo cual el dueño del salón del local, el propietario del local sale y agarra sin mediar palabras, le pega y salen cuatro funcionarios de él también a pegarle al PMT. El PMT hizo su diagnóstico médico, hizo su denuncia policial, totalmente le rompieron la boca, el ojo tiene hinchado, el pómulo derecho también. Claro, pues, sería bueno tener esas imágenes también, director. O sea, el propietario del local solamente fue eso lo que mostró, ¿verdad? Porque él fue el que agredió primero. Y ahí vemos que había como cinco agentes más o menos. Sí, en eso el inspector sale corriendo, ¿verdad? Cuando le pegan entre cuatro. Él corre y después solicita apoyo. Y en eso, cuando viene, ahí ya se ve esa parte, esa ya es la segunda parte. Pero primeramente, cobardemente, le pegaron entre cuatro al PMT, ¿verdad? Que estaba haciendo su trabajo. Entre cuatro personas. En eso él tuvo que correr y ir a pedir apoyo. Y cuando vino el apoyo, vino Rael. Y en eso el PMT perdió la cabeza, lo cual ya vieron el video. Aldo, nosotros estamos... Dely, tenemos el primer video, el primer video que teníamos. Porque eso es lo que quiero entender, Aldo, para que vos nos puedas explicar un poco también. Ahí está. Ahí vemos, por ejemplo, que había un video donde se veía que venían dos PMTs caminando. Y el hombre de Remera Verde sale a... Acá está. Este es el primer video que teníamos. Y donde se observa que fueron dos agentes los primeros en llegar al lugar. No imaginamos que para pedirle que muevan el vehículo que estaba estacionado frente a este comercio. Y eso fue la detonante del incidente, ¿verdad? No, y claro, eso fue ya la segunda parte. Ahí se ve la segunda parte. Pero la primera parte, obviamente, el señor no quiere dar. Porque ahí se ve claramente cuando el señor es el que pega primero al PMT. Acá. Y no solamente el solo. Este es el video que no nos referimos a... No sé si es la teléfono entre tú. Ya habla un policía y el otro PMT. Y ahí sale el de verde. Mira, ahí hablan. Y ahí está... Ahí se fue... Él se fue corriendo. Él se fue corriendo hasta la esquina donde estaba otro PMT. Se fue a llamarle. Y ahí está pidiendo el apoyo por teléfono, ¿verdad? Sí, sí, sí. En eso nomás corta la llamada y ahí él pierde la cabeza, ¿verdad? Pero estaba totalmente golpeado antes. Está totalmente golpeado, ¿verdad? Ahí se ve claramente que él perdió la cabeza. No se justifica su reacción, ¿verdad? Pero sería bueno que este señor también muestre el video completo, ¿verdad? Para que se pueda ver por lo menos. Ahí se ve, por ejemplo, unos cuantos muchachos atrás del señor, ¿verdad? Sí. Claro, para de alguna manera entender el contexto, ¿verdad? Claro, ellos fueron también los que agredieron al PMT, ¿verdad? Pues, cobardemente, entre cuatro se pusieron contra una sola persona, ¿verdad? ¿Y tu gente, Aldo, llegó también a registrar el incidente? ¿Ustedes también tienen con qué respaldarse? ¿O solamente la imagen del comercio? No, no, no. Bueno, nosotros hicimos ya la denuncia. O sea, nuestro procedimiento es en este tipo de hechos cuando hay hechos de sangre o hay violencia por medio. Nosotros hacemos nuestro acta, hacemos la denuncia correspondiente en la comisaría y después hacemos nuestro diagnóstico médico. O sea, el diagnóstico médico en este caso en el hospital, ¿verdad? Perfecto, Aldo. Los cuales se cumplió cabalmente, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir a ver si es que accedemos a las imágenes en su totalidad para poder de alguna manera también entender qué fue lo que pasó. Usted ya nos explicaba el contexto del incidente y vamos a darle el seguimiento. Nosotros te agradecemos por charlar con nosotros. Desde ya, Rodolfo, quería avisar de que el PMT ya va a cumplir con un sumario y lo que dicte el sumario ya se verá después, ¿verdad? Pero tampoco justificamos su reacción, ¿verdad? Pero estaba totalmente objuzgado en ese momento. Entendemos. Le agradecemos mucho por su tiempo y por charlar con nosotros. Muy amable. Dale, muy amable. Hasta luego, hasta luego. Aldo Santander, director de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Ñigo. Bueno, 30 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Gracias por estar del otro lado y elegirnos. Y como todos los martes y jueves, tenemos la visita del doctor Núñez. Muchos están esperando. Ya en lo de este momento quieren hacer llegar sus preguntas. Y de hecho vamos a habilitar también el WhatsApp. Así que antes que nada, bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a toda la producción por darnos la oportunidad de aprender con las personas. Porque ellos son los que preguntan siempre. Muchas preguntas. Y decíamos con Kiara y también con el doctor. Bueno, comer sano. ¿Qué desafío? Pero quizás sería un poco más sencillo si nos acostumbramos desde pequeños, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que esa es la clave, ¿verdad, doctor? Acostumbrarnos desde chiquitos. O acostumbrarles en estos casos ya porque nosotros ya... A los niños, ¿verdad? A que coman de todo. Frutas, verduras, hortalizas. Y dejar en la chatarra a un lado. Y realmente yo creo que al no ser tan drástico también el tema de la chatarra puede ser el permitido o el premio de los fines de semana realmente. Pero si nos quiere la criatura, casos, yo tengo casos conocidos de que no le acostumbras a un niño a comer caramelos y no come. No busca, no pide. Y tenemos que desde chicos ya enseñarles a que se alimenten bien. Y la segunda pata del bienestar personal es el hacer ejercicio. En el pequeño podemos decir, ¿qué ejercicio? Se senta al aire libre, lejos de la computadora, del celular o los demás, puede hacer que haga una actividad que le redunda en un gran aporte a su salud en general. El desafío este, ¿no? De generar el hábito, porque lo decíamos, quizás la primera etapa que es justamente de instalar eso es lo más complicado. Así mismo, la primera etapa. Incluso tenemos mitos y entre uno de esos mitos, como decíamos la vez pasada, la gente ve una persona con sobrepeso y dice que es sana. Y no, justamente es el comienzo de dar ya la oportunidad a que podamos en el futuro hacer una diabetes, una hipertensión arterial y otras enfermedades metabólicas. El exceso de peso implica un exceso de grasa, también un exceso de azúcar en la sangre que no conviene cuando el azúcar no se absorbe y viene en la sangre puede llegar a ser muy dañino el día de mañana. ¿Cómo logramos, doctor, una dieta equilibrada para los niños? Y generalmente dibujamos como una torta en la cual partimos la mitad y una mitad volvemos a partir otra vez en dos. Entonces, en una mitad todo lo que sean verduras. En un cuarto sería lo que son proteínas, que son carne en general. Y en el otro cuarto, los carbohidratos, arroz, fideos, esa sería la dieta equilibrada. Y realmente ahí hay que volver a tocar el tema, tampoco implica el no comer, hay que saber comer y qué comer. Porque la gente tiene prácticas del ayuno, por ejemplo, prolongado, que puede tener su daño también. Y acá hay que tocar dos puntos que a mí me gustan y están estudiándose fuertemente ahora con todo lo que tenemos de tecnología. Es en la importancia del tubo digestivo en el desarrollo en general de la persona. En dos aspectos. Primero, tantas terminaciones nerviosas y tantas terminaciones de torrente sanguíneo hace que sea demasiado importante en sí el tracto digestivo como un órgano demasiado importante. Para inclusive el bienestar mental de las personas. Y segundo punto, hay estudios que relacionan a la metformina, que es un medicamento que disminuye el azúcar en la sangre, en el cual mejora la... O sea, le están llamando como la fuente de la juventud. ¿En qué sentido? Cuando nosotros tenemos un exceso de azúcar en la sangre, hay una mayor liberación de radicales libres. Y entonces eso afecta a las células. Y se habla de que mientras menos obtener azúcar en exceso en la sangre, tenés más posibilidades de que las células estén bien y seas más sano. O sea, podría alargarte tu vida estando investigando. Metformina, me decían acá, entonces es algo consumido habitualmente por personas que tienen diabetes. Que tienen diabetes, sí. Así mismo, pero se está estudiando justamente ese caso, estuve leyendo, todavía no está bien confirmado, pero en general lo que se habla, una disminución del azúcar en la sangre contribuye más que nada también a que uno esté más sano, inclusive dicen más joven. Qué lindo sentirse un poco más vital, ¿verdad? Sí, depende de esto, de lo que tengamos a mano también. Claro, consumir un poco más de cosas naturales, por así decirlo, saludables, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados también, doctor, el otro día, ¿te acordás cuando viniste el otro día y hacíamos esa encuesta con los niños de llevar galletitas con una aceosa de galletitas con un yogur o ese tipo de cosas? Implementar un sanduichito con un juguito y una manzana, por ejemplo, ¿verdad? Claro, y ahí nosotros tenemos que ver no solamente de vuelta en el área urbana, en el área rural, ¿verdad? Si el niño sale temprano y su escuela queda kilómetros, camina, gasta la energía y se va y por lo menos no toma a lo que le proporcionen las calorías, no va a aprender. Claro. Se va a dormir y no va a tener ningún efecto de lo que está aprendiendo. Y ahí insistir, ¿verdad? Con el ministerio, ver la posibilidad de las comidas saludables en los colegios, que es lo que son los alimentos de los colegios, incluyan muchas verduras y también muchas frutas. Ahora, cuando decimos justamente, y lo decimos también en ese debate, tiene un costo, ¿no?, comer sano y de alguna manera llevar este tipo de dieta. Sin embargo, hay herramientas y herramientas y me pareció muy importante hablar de este tabú de decir, no, no le den luego nada de dulce, no le den luego nada de chatarra. O sea, ese tipo de negociación se puede hacer porque lo que leí principalmente en personas que padecen ansiedad son los atracones que finalmente hacen un efecto contrario al que buscamos. Claro, y por eso, por ejemplo, hablamos en un mito que me habían preguntado las personas, preguntan el tema del ayuno y el desayuno. Este tema. Por ejemplo, no desayunar, no desayunar. La mayoría de los nutricionistas y los especialistas dicen que el desayuno es una de las, si no es la principal comida del día, porque ahí arranca uno dando todo el nutriente que necesita, empieza bien el día, está satisfecho y el resto del día ya va a depender de ese desayuno que se haya hecho bien. En todo caso, si no hace un buen desayuno está el almuerzo, que trata de compensar ya esas horas en nuestro país que empieza la sede de la mañana, de repente la actividad laboral y estudiantil, tratando de restablecer lo que no consumimos a la mañana. Pero también me habían preguntado en uno de los mitos que preguntan el tema de la cena. La gente se va y tipo que remata por la cena. Remata por la cena, deja última hora sin hacer actividad física encima y come y se va y se acuesta enseguida. O si no se va, cena en el sofá con una tele prendida. ¿Y eso qué genera, doctor? Y enlentece el metabolismo a la noche. Nosotros tenemos un ciclo circadiano, un ciclo en el cual te dice que dormís de noche y de día estás activo. Y entonces vos necesitás de día los alimentos. De noche prácticamente, más si comemos mal y nos llenamos de azúcares, es una energía que no se consume y se acumula como grasa. Es famosa, se dice, no, yo no sé, no, yo, algo, o sea, tampoco llevar a ese extremo, ¿verdad? No, no, tenemos las cosas indicadas, incluso estamos hablando de una o dos horas después de cenar el acostarse. Porque acostarse implica estomago lleno, acostarse en posición horizontal, apretarle a esos pulmones muchas veces. Y si somos gorditos, porque el perímetro abdominal es importante a la hora de diagnosticar la obesidad también, empieza a apretar. Hay dificultades para dormir, no dormimos, entonces ansiosos, nos levantamos, rematamos por una picadita, otra picadita y nos vamos dando energía que no consumimos. Y entonces eso es difícil de quemar después. Doctor, una consulta, te hablo específicamente de los niños, porque los adultos ya sabemos, ¿verdad? El tema del azúcar y el edulcorante, ¿con el café, con la chocolatada que se prepara en casa o con el jugo? Sí, realmente yo no le indicaría café a los niños, realmente no le indicaría porque es un estimulante y tiene esos efectos también que podrían ser dañinos, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un cocidito, por ejemplo, o el chocolate y darle la leche con cereal, por ejemplo, no necesita muchas veces, ¿verdad? O podemos darle un pequeño toque de edulcorante, aunque la OMS no quería tanto que se use, pero no se puede hacer un cambio drástico así, del sacar el edulcorante, ¿verdad? Entonces, se coloca un poco para darle ese gusto, ¿verdad? Y que se acostumbre a eso, la papila se tiene que acostumbrar. Y el azúcar, estamos hablando y investigué muchísimo y con el perdón de la tradición de la gente, es adictiva, ¿verdad? Y no es nada bueno realmente, hay que empezar a ver las opciones ya. A regular. Así mismo. Y tan chiqui, o sea... Y no podemos decir tan drástico, realmente yo diría como médico drástico dejar el azúcar, pero vamos a negociar, a empezar a dejar de más y usar más edulcorante. Lo mismo con los carbohidratos o no, porque tanto se les sataniza a todo lo que tengo que ver con los carbohidratos. Para eso nosotros tenemos los especialistas, que realmente si queremos hacer bien, tenemos que saber primero para qué. Una cosa es estar sano y otra cosa hacer una dieta para estar físicamente bien, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos también una pregunta sobre el tema de... Me habían preguntado si es posible tener sobrepeso y estar sano. Mira, sí, uno puede tener sobrepeso y estar sano, pero ese sobrepeso a la larga te va a repercutir para ser más factible, que vos hagas enfermedades relacionadas a la parte metabólica antes que uno que es que no tiene sobrepeso. Que no tiene sobrepeso. Pero, ¿cómo podemos tener sobrepeso y ser relativamente sanos? Haciendo actividad física. Se ha visto que en estudios que el paciente que tiene un sobrepeso con actividad física compensa lo que le estamos dañando al organismo con el sobrepeso que tenemos. Pero tampoco al extremo, porque algunos dicen, bueno, le voy a comer tres, cuatro hamburguesas y después me voy a correr en el parque y ya van a dos pies. Porque mira que eso hace mucho a los chicos. Y sería importante en ese sentido ver la posibilidad siempre de consultar con el nutricionista, ¿verdad? Tenemos en todas partes, en todas las instituciones y también tenemos los médicos que siempre dan las pautas. Inclusive en los niños nosotros tenemos una libretita en la cual dice qué comer y qué no comer y ahí se insiste mucho en esto, que es fundamental. Totalmente. Ahora, ahí eso también cuesta caro, ¿verdad? Sí. Yo creo que las autoridades tendrían que ver la manera de priorizar esto, de meter en la canasta básica también como una opción que sea barata. Porque nosotros vemos que comprar en X super te sale 10, sin embargo te va en otros lugares y ya te sale 5. O sea, algo está pasando ahí. Alguna regulación. Sí, así mismo. Absolutamente de acuerdo. Muchas consultas que seguramente vamos a ir recibiendo y vamos a tratar y abordar el próximo martes también con el doctor. ¿Algún mensaje final que le decimos a la gente que está del otro lado con respecto a este tema que le parezca importante, doctor? Y realmente pensar que el hacer ahora ejercicios y comer bien va a hacer que en el día de mañana seamos más sanos. Es muy importante la alimentación en la salud en general. Nadie quiere enfermarse, entonces a la hora de consumir mal los alimentos pensemos bien y tratemos de regular. Hacer una dieta balanceada. Algunos nutricionistas dicen comer 6 veces al día, poquito, 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 bien balanceado. O comer 3 veces al día que es lo que pide tu cuerpo. Entonces ahí tratar de balancear hidrato carbono en la cantidad que sea necesaria, verduras, frutas, fibras, ¿verdad? Y la parte de carnes que es importante también y hacer actividad física, muy importante. Tomar mucha agua entre paréntesis. Ah, perdón, eso, no, por supuesto, 3 litros al día por lo menos. Ese quizás, eso realmente le soy sincero fue de las cosas que más me costó, tomar agua, ese hábito. Pero se torna una moda. O sea, por suerte nosotros tenemos mucha gente llamada en broma y en serio, fit, ¿verdad? Y esta gente tomando como moda o como tendencia le está haciendo bien. Y la tira también, sí. Sí, sí, realmente la gente camina, hay lugares para caminar, hay que aprovechar. Implica mucho apoyo a la salud mental en el sentido que te relaja. Entonces, con una buena alimentación uno se va a sentir más suave. Y yo le digo a la gente, hay pruebas de que hasta la piel mejora sin ninguna crema ni nada consumir frutas y verduras realmente. Totalmente. Doctor, de nuevo, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Nosotros, esta información como siempre de la mano con todo el equipo también de producción y el doctor Luz.